Música Representantes de los diferentes sectores de la sociedad organizada entregaron al gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, una propuesta de agenda ciudadana a fin de atender las prioridades en la entidad. Simbólica al ciudadano gobernador del estado de Michoacán, el licenciado Jesús Reina García. El encuentro organizado por la Coparmex Michoacán convocó a 80 líderes de la sociedad civil para conformar la propuesta ciudadana que comprende ocho ejes rectores. Que se escuche la voz de la ciudadanía y que sepan que nuestros gobernantes que solos no lo van a poder hacer, que necesitan de nosotros y nosotros los ciudadanos necesitamos de ellos. Educación, desarrollo económico, estado de derecho, seguridad, competitividad, transparencia y rendición de cuentas y cultura son los pilares de la agenda ciudadana. Mira, son 23 puntos, todos no los tengo en el momento, cada uno de ellos tiene que ver con los ocho ejes. Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo de Michoacán, dijo que la agenda ciudadana dará seguimiento de acuerdo asignado al 2011. Retomar un ejercicio que hicimos hace tiempo ya en el 2011, ustedes recordarán del acuerdo de transparencia y buen gobierno. Roberto Ramírez agregó que se plantean formas de medir los avances de los 23 puntos de acuerdo del 2011. Para ello, líderes sociales convocaron a especialistas en esos rubros. Mesas de trabajo donde se procuró invitar a las personas que conocen de las materias con mayor profundidad para que... A unos días de que el PRD pidió al gobierno del estado la entrega de una agenda social, política y económica, organismos sociales lideradas por la Coparmex invitaron a las autoridades para presentar una propuesta de su agenda ciudadana. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.